Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Maribel Guardia, una guapísima que se defendió de algunas críticas de su figura, que recibió en su cuenta de Twitter y escuche lo que nos dijo. Maribel Guardia continúa en la lista de famosos que son víctimas de agresiones a través de las redes sociales, pues ahora recibió comentarios ofensivos sobre su cuerpo por parte de algunos cibernautas, asegurando esta figura se debe a tantas cirugías plásticas. O sea, el otro día, por ejemplo, metí unas fotos a Facebook y entonces de 600 mil seguidores, cuatro me dijeron, ¡ay, claro, es que estás toda operada! Entonces les hice una reflexión de la cirugía plástica, les puse una foto mía de cuando tenía 15 años y les dije, ¿qué te puedes operar y qué no? Porque un talle largo no lo puedes operar, unas piernas torneadas no las puedes operar. Entonces, bueno, indiscutiblemente la belleza no lo es todo. Lo importante es alimentar tu espíritu, tu alma y todo se va a caer. Ahí va el momento en que más te puedes, o sea, una persona ya de 80 años, por más cirugías que se haga, pues ya tu piel ya dio lo que tenía que dar. Sin embargo, y pese a este tipo de insultos, la actriz dice tener la mejor solución para evitarlo. Mira, lo único que tienes que hacer es ponerle bloquear asunto arreglado, no hay que darle tanta importancia. Lo que es feo es cuando te lastiman a nivel espiritual, cuando hacen una ofensa o hacen una aseveración de algo que sí te duele, que te puede lastimar. Y es que en estos momentos la concentración de la ex de Joan Sebastián se encuentra totalmente enfocada a la publicación de su libro, el cual contendrá grandes revelaciones, pero de belleza. Terminando mi libro de belleza, donde les voy a dar todos mis tips para conservarse bien y este, nada más, ahí andamos. El nombre todavía no está, pero tiene mucho que ver con salud, con belleza, también con salud mental, porque no todo es solamente la belleza y el espíritu, también la mente. Para no lo cuentes, Olga La Chiquichavarría, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.